¡Aaah! ¡Hey, miren por allá! ¡Es un nuevo juego! ¡Debemos cruzar! ¡Deberán cruzar este camino de vidrio! ¡Pero cuidado! ¡El vidrio puede quebrarse! ¿Quieres ser la primera, cariño? ¡No, gracias! ¡Tú primero! Debería ir por... ¡Toma la derecha! ¡No me digas qué hacer! ¡Tomaré esa! ¡Te lo digo! ¡Oh, soy un genio! ¡Perdiste, patético! ¡Pero no morí! ¡Pero ahora sí! ¿Y ahora quién? ¿Qué hago aquí? ¡Soy Sonic! ¡Soy súper veloz! ¡Así es como se hace! ¡Soy increíble! ¿Qué es lo que...? ¡La longitud de mis piernas me salvará! ¡Haggy falló! ¿Estará bien? ¡De verdad que salto! ¡No fallaremos! ¡Lo prometo! ¡No puedes prometerme algo tan arriesgado! ¡Te puedes calmar! Bueno... ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Quizá ella lo logra! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Mídenlo! ¡Ha perdido, señorita! ¡Oh, no seas tan formal! ¡No soy señorita, pero puedo ser tu chica! ¿Quieres tomar un helado conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Nuestro turno, Pam! ¡Hagámoslo juntos! ¡A la de tres! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡No! ¡Skin! ¡Mi mejor amigo! ¡Ey, niño! ¡Debes ganar este juego! ¡Hazlo, Force Kid! ¡Pero! ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Ehm! ¡Yo te ayudaré! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Mantente quieto! ¡Ah! De nada. Fue un placer. ¡Ah! 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 ¡Eso no será tiempo suficiente! ¡Quizá sí, amigo! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Vamos a morir! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ey, Weedie! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Ahora todo explotará! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que quería! ¡Ah! 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 ¡Vamos, linda! ¡Salta! ¡Ja, ja! ¡No puedo volar! ¿Estoy muerto? ¡No digas tonterías! ¡Te dije que no caerías! ¡Ah! ¡Girlfriend! ¡Ganamos! ¿Lo ves? ¡Te lo prometí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Tengo una fácil! ¿Por qué estás triste, Kizzy? ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Ah, Kizzy! ¡Ustedes van a morir! ¡Él lo hizo! ¡Así es! ¡Es culpable! ¡Esperen, esperen! ¡Lo siento, señor monstruo! ¡Yo solo sigo órdenes! ¡Corre! ¡Delicioso! ¡Pipo, pip! ¿Eh? ¡Corran por sus vidas! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Dónde está la galleta? ¡Idiota! ¡Devuélveme eso! ¡Yo ganaré! ¡Ven aquí, basura man! ¡Mi nombre es Tacma! ¡Ustedes de verdad que facilitan mi trabajo! ¡Espera! ¡No me mates! ¡Ahora ya no tienes trabajo! ¡Mmm! ¡Más delicioso que un dumpling! ¡Ayúdame! ¿Alguien dijo algo? ¿Pero qué? ¡Proteínas! ¡No soy nutritivo! ¡Oh, no! ¡Ahora me siento mal! ¡Cielos! ¡Quizá merezco morir! ¡Nadie merece morir! ¡Wan! ¿Qué? ¿Desapareció? ¡Estás a salvo! ¡Tengo una galleta extra! ¡Puedes quedártela! ¡Gracias! ¡Eres muy gentil! ¡Ahora! ¡Finalicemos este juego! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Wow! ¡No! ¡Sonic! ¡Yo te salvo! ¡Mmm! ¡Está muy pesado! ¡Mmm! ¡Un insecto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Boyfriend! ¡Todo es mi culpa! ¡No seas bruto! ¿De qué estás hablando? ¡El monstruo mató a mis amigos! ¡Oh, por Dios! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Sonic! ¡Debemos huir! ¿No deberíamos advertir a los demás? ¿Qué le sucede a todo el mundo hoy? Me alejé para escapar del ruido y no puedo... ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Estoy bien! ¿Puedo? ¡No puedo! ¡Me caigo! ¡Fue divertido! ¡No! ¡Mi querido! ¡No! ¡Wow! ¡Debo hacer algo! ¡Toma esto, monstruo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pero me quemé mi pie! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Yo solo quería... ¡Levántate! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Tengo un plan! ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Nada fue intencional, lo juro! ¡Tú eriste a Huggy! ¡Huggy! ¡Queremos ser tus amigos! ¿Qué? ¿Amigos? ¿Puedo hablarles sobre Missy? ¡Claro que sí! ¡Hoy será un gran día! ¡Ah! ¡Mi galleta! ¡Ey, esqueletín! ¡Tu tiempo acabó! ¡No, por favor! ¡Lo siento mucho! ¡Huggy! ¡Debería salvarte, amigo! ¡Huggy! ¡Ten esta galleta! ¡Y continúa el juego! ¡Hazlo por mí! ¡Ok! ¡Mataron a Huggy! ¡Estoy en problemas! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora es un problemón! ¿Qué puede hacerse ahora? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? ¡Sorprendentemente me está yendo bien! ¡Soy un genio! ¿Qué? ¡Él la robó! ¡Él la robó! ¡Ustedes me la arrojaron! ¡Ah! ¡Ey! ¡Burros! ¡Lo estropearon por una pelea sin sentido! ¿Qué pasó? ¿No ven lo que hicieron? ¡Acaban de matarme! ¡Huele a losers! ¡Espera! Podría dedicarme a esto. ¿Qué es lo que haremos ahora? ¡Nos merecemos morir! ¡Ey! ¡Nadie merece morir! ¡Pero no podemos con esto! ¡Lo haré por ustedes! ¡No se preocupen! ¡Aquí tienen! ¡Gracias, Herfriend! ¡Ey! ¡Vi eso! ¡No acepto a tramposos en este juego! ¡Espera! ¡Rompí! ¡Estoy aquí! ¡Aaah! ¡Nom, nom, nom! ¡Deberíamos correr! ¡Sí! ¡Esto el seguro no lo cubre! ¡Estamos de salvo! ¡Esto es un gran día! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¿Ah? ¡Oh! ¡Tiene una galleta! ¿Un triángulo? ¿Ah? ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si Haggy es cuidadoso, ¡Haggy ganará! ¡Dame esa galleta! ¡No! ¡Es mía! ¡Hey! ¡Chiflados! ¡Su pelea es en vano! ¡Ya la tengo yo! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Basta de circo! ¡Empiece! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Esa galleta debería ser mía! ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¡Esto es fácil, Pam! ¡Mira! ¡Luce como la luna! ¡Hola, amiguitos! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué todos huyen? ¡Ganaré esta vez! ¡Sigue soñando! ¡Oh! ¿Qué es lo que hice? ¡Listo! ¡Wow! ¡Al cornoque! ¡Ya veo! ¡Dulces sueños! ¡Oh! La mentira es mala, niños. ¡La victoria es mía! ¡Eso está bien! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Lo echaste a perder! ¡Oh! ¡Me las pagarás, patrañas! ¡Esto siempre es fácil de... ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Sin vergüenza! ¿Qué sucedió? ¡Está fuera, niña! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Girlfriend! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué puedo? ¡Es todo tu culpa! ¡Sayonara! ¡Y tú, Pipa! ¡Fue gracioso! ¡Lo hicimos, Pam! ¡Deberíamos ayudarlo! ¡Sí, vamos! ¡Quizás es muy amigable! ¡Qué tristeza! ¡Niños! ¡Hola! ¡Mira! ¡Terminamos! ¡Como tú! ¡Genial! ¡Lo hicimos!